El Día de la Bandera El Día de la Bandera es una fecha que nos llena de orgullo, sobre todo este año en el que conmemoramos el Bicentenario de nuestra Independencia Nacional. Los alumnos del nivel secundario demuestran su respeto por la bandera con la presentación de sus trabajos. Los estudiantes del primer año han elaborado sus murales, utilizando su creatividad e imaginación, demostrando de esta manera el orgullo de llevar el color rojo y blanco representados en nuestra bandera con el lema Mi Bandera, Orgullo Nacional. El Día de la Bandera El Día de la Bandera Los alumnos del segundo año han hecho uso de herramientas digitales para diseñar sus historietas, tituladas Reconociendo los héroes de Mi Bandera, cuyo propósito es valorar a quienes lucharon a través de la historia por el reconocimiento de la bandera, símbolo de peruanidad. El Día de la Bandera 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 Los estudiantes del tercer año, usando las herramientas digitales, han elaborado su póster titulado ¡Celebremos a nuestra bandera como símbolo nacional! Doy gracias a Dios por haber nacido en esta tierra bendita ¡Viva mi Bandera! ¡Viva el Perú! Roja y blanca nuestra bandera Un solo sentimiento late en mi corazón ¡Te amo Perú! ¡Viva mi Bandera Nuestros alumnos de cuarto año han elaborado videos informativos cuyo tema central es Conociendo a nuestra bandera Con estos trabajos presentan algunos aspectos resaltantes de la bandera y su historia Estando próximos a la celebración del Día de la Bandera vamos a presentar nuestra sección ¿Sabías que? ¿El origen e historia de la bandera peruana? ¿Verdades y mentiras en el proceso histórico? Hoy los delineamos con esta gran aventura cultural ¿Sabías que? Los incas en el Tahuantinsuyo nunca tuvieron esa famosa bandera de colores de arco iris Esto fue un invento del onceño de Leguía en el contexto a favor de la defensa del indigenismo Como sabemos era un gobierno de carácter populista que quería reivindicar los derechos del indígena que están en condición de explotados por los oligarcas de la República Aristocrática Entonces, ¿Sabías que existe un símbolo que es más antiguo que la bandera del Tahuantinsuyo que jamás existió y que este símbolo tiene vigencia hasta el día de hoy? Sí, así como lo escuchas En la Resistencia Antigna los huancas fueron el principal apoyo de los españoles y por su estratégica posición entre Cusco, Vilcabamba y Lima fueron el principal dolor de cabeza de los incas Un dato importante es que el rey Felipe II otorgó un escudo huanca que simboliza la unión hispano-huanca Este escudo lo podemos encontrar en una de las municipalidades del centro del Perú y este escudo consta de cuatro secciones El tablero representa el jaque hacia los incas Las tres cabezas son generales de Atahualpa El castillo representa la fidelidad huanca hacia los reyes de España El brazo representa uno de los tantos brazos huancas lanzando flechas hacia los incas Los tigrillos representan la furia huanca en su ataque hacia los incas ¿Y se puede hablar de tradición? No, porque el Tahuantinsuyo no había logrado consolidarse como una nación unida ¿Sabías que la tradición cuenta que San Martín al desembarcar en Paracas soñó el pie de una palmera con flamencos o pariguanas? Pero lo cierto es que Abraham Valdolomar en 1917 escribió el cuento El sueño de San Martín la cual es la versión que más convence la opinión pública sin embargo es solo una creación literaria También es cierto que San Martín no tenía claro si solo fue un sueño o una alucinación debido a un efecto circunstancial por cansancio o medicamento como el opio que se le administraba como un relajante para probar los problemas de insomnio o dolores fuertes que él sufría y es así que con esas condiciones vislumbraba a las aves y se le ocurrieran los colores de la bandera según le indican nuestras fuentes ¿Sabías que existen otras explicaciones que tratan de fundamentar los colores de nuestra bandera? Felipe Paz Soldán nos cuenta que los colores rojo y blanco habrían sido copiados de la bandera chilena como de la argentina Por otra parte el libro Los orígenes de la bandera de Jorge Fernández Stone menciona que la elección de los colores respondía a los deseos del libertador San Martín por instaurar una monarquía en nuestro país Seguramente esa sí no se la sabían ¿Se imaginan a este país como un rey o una reina? Otra de las teorías responde a un simbolismo Se cree que la elección del color rojo se debía porque representaba la sangre derramada durante el proceso de independencia y el color blanco correspondería a la paz lograda ¿Sabías que San Martín al querer una monarquía constitucional habría preferido los colores rojo y blanco de la bandera del reino de Castilla y el regimiento de la Talavera? Lo cierto es que cuando San Martín desembarcó en Paracas el Perú aún no tenía una bandera el ejército argentino llegó tan solo con la bandera chilena ¿Sabías que en el primer cuartel de Pisco Ica se creó la primera bandera peruana? Esto fue un 21 de octubre de 1820 y la segunda bandera un 15 de marzo de 1822 donde San Martín decretó que sería adoptado como bandera nacional una dividida por líneas diagonales pero Torre Tagle creó una nueva bandera con una franja transversal blanca entre dos encarnadas de la misma anchura y un sol encarnado en la franja blanca ¿Sabías que existió una ley que instituyó la bandera del Perú? El 25 de febrero de 1825 el Congreso Constituyente elaboró una ley definitiva promulgada por Simón Bolívar que estableció el escudo de armas que distinga la nación su pabellón bandera estandarte y escarapela que hasta la fecha habían sido provisionales en esta ley también se establece el gran sello del Estado ¿Sabías que en el gobierno de Leía mediante un decreto supremo el 30 de abril de 1924 se creó el día de la bandera conmemorado cada 7 de junio el aniversario de la batalla de Arica enfrentamiento bélico donde se enfrentó Perú y Chile y por último en 1950 en el ocho año de Leía se dejó de usar el escudo en las presentaciones formales de la bandera peruana y sólo se decidió continuar con su uso para el pabellón nacional y de esta manera estamos culminando nuestra gran aventura cultural hasta una nueva oportunidad de la bandera de la bandera de la bandera Los estudiantes de quinto año como muestra de identidad y amor por la bandera que nos representa como nación ponen en práctica su creatividad presentando el collage titulado Nuestra bandera y identidad nacional de esta manera los estudiantes del nivel secundaria desean a toda la comunidad un feliz día de la bandera El día de la bandera es uno de los días más emblemáticos para nuestro país ya que en este día conmemoramos a todas aquellas personas que dieron su vida por salvarla por luchar por ella por su patria aunque no es necesario sólo un día para conmemorar y ahorrar su memoria ya que cada que cantamos el himno nacional o que portamos con orgullo algo relacionado a nuestro país lo estamos haciendo ya que sin ellos esto no hubiera sido posible Nosotros como jóvenes tenemos que asumir retos, objetivos concretos y metas en bien de nuestra bandera con bases de honestidad integridad y valentía de esta manera lo lograremos el amor el valor y el respeto son clave para asumir una lucha titánica para defender a nuestra bandera que nos representa en una sola voz de libertad o de justicia En estos momentos de coyuntura política y de salud tenemos que tomar conciencia de los problemas que nos aquella actuando con respeto y valentía en bien de nuestra patria hagamos un llamado de conciencia para luchar juntos uniendo fuerzas para construir un país con nuevas oportunidades con libertad y justicia y aquello dependerá de nosotros y de los pobres no solo en momentos de triunfo nos identificamos con nuestra patria sino cuando realmente nos necesita pues ahí se ve el verdadero amor a tu bandera a tu patria y a tu familia para destruir la corrupción la justicia y la violencia que actualmente existe en nosotros la bandera la bandera no solo se conmemora en días específicos como por ejemplo cuando juega la selección entre estas patrias o en días célebres sabemos sabemos que somos un pez unido cuando se trata de electar y ayudar lo hacemos pero ¿por qué no llevar a cabo esta solidaridad perseverancia e identidad en nuestro día a día? la identidad nacional es de suma importancia porque nos sincroniza con nuestra nación nos levanta lo que estima hace que valoremos cada mínimo aspecto de la patria que nos dio nacer además nos genera un amplio conocimiento sobre nuestra historia nuestras tradiciones y culturas el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro el peruano es un ser humano con garra coraje y sobre todo trabajador el que no sabe su historia está condenado a repetirla y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.